¡Suscríbete al canal! Lo que desde el 11 de enero de 2014, como se ve aquí a mis espaldas, sirve para rendir honor a personas que desaparecieron, aquellos jóvenes y adultos que un día simplemente ya no llegaron a casa y hoy los extrañan sus familiares. En esta columna, hecha de cristal, se encuentran escritos nombres que no han sido borrados porque no han aparecido en los últimos años a pesar de las investigaciones y la lucha sobre todo de sus familiares. Desde este lugar emblemático, le damos la bienvenida a esta edición de Agenda en 360, donde le hablaremos en un panorama general de cómo el tema de los desaparecidos se encuentra, como también puede ver usted, esta plaza, abandonado, olvidado. No ha sido prioridad para muchos. Le invitamos a que se quede, habrá testimonios y un panorama completo de este México, el país de los desaparecidos. Si este presidente va a continuar con esa misma estrategia, si va a continuar con esa misma estrategia, va a ser igual que los demás. Es un vivir, pero un vivir muerto. Es un vivir. Llevaron a Isier Kain y le dieron 10 disparos ese día en la noche. ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo nos queremos! ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo nos queremos! ¡Lquez Salme Figueroa Jiménez! ¡Presente! ¡Alberto Valesuela González! ¡Presente! El 2 de abril de 2011 marcó para siempre la vida de María del Socorro González. Es la fecha en que se enteró que su hijo, Roberto Mendoza, de 24 años, había sido levantado por hombres encapuchados al salir de un bar. Era viernes en la noche. Salió a pasear con un amigo y unas amigas y se vieron con un conocido también. Alrededor de las 2 de la mañana, estando fuera de un bar, ellos esperando al conocido. Cuando llega un carro, un ecotaxi, con unos hombres encapuchados, se llevan primero al amigo y de ratito regresan por él. Las 2 amigas que estaban con ellos, pues fueron las que nos informaron a nosotros. Nosotros recibimos una llamada telefónica como a las 5 de la mañana, donde nos informaban que era lo que había pasado. A través de estas 2 compañeras, que dio 2 amigas, que ya cuando se llevaron a Roberto, bajaron a la otra persona a golpes, lo subieron a los 3 al carro. Y a ellas les dijeron que se fueran, con malas palabras, groserías. Les dijeron que se fueran, empezaron a correr y se escondieron para ver qué era lo que pasaba. Y ya luego le hablaron al papá de una de ellas para que fuera a recogerlas. Una llamada con los responsables les dio esperanza. Sin embargo, las cosas no fueron como se las dijeron y como ellos esperaban. Yo hablé por teléfono a su celular y me pasó al buzón. Yo nada más le dije, mi hijito, ¿dónde estás? Ya es muy tarde, te amo, te estoy esperando. Ya después mi esposo se pudo comunicar a ese número y le habían dicho que el teléfono se lo habían encontrado, tirado. Y él insistió, ¿verdad?, en que era el teléfono de mi hijo, que quería hablar con él. Yo creo que lo vieron muy angustiado y pudieron. Pues le dieron la oportunidad a mi hijo de hablar con su papá. Él nada más les dijo, papi, estamos bien. Un poco golpeados, pero estamos bien. Las personas que lo tenían, inmediatamente le quitaron el teléfono. Le dijeron a mi esposo que los iban a soltar, que los muchachos estaban limpios y que los iban a soltar, que los estaban investigando, que los esperáramos en la tarde. Este, pero pues, esa tarde nunca llegó, ¿verdad? Mi hijo pudo hablar con su papá, sí le dijo que estaban un poquito golpeados, pero que estaban bien. Especialistas encontraron coincidencias de un fragmento con el ADN del esposo de María. Fue hasta ese día de diciembre de 2016 cuando la espera terminó. Yo, en el 2016, el 19 de diciembre del 2016, me hablaron por teléfono para decirme que había dado una coincidencia el ADN de un fragmento con el ADN de mi esposo. Entonces, fui a recoger, bueno, fui a que me informaran bien que era lo que había pasado. Yo de momento no quise aceptar, este, porque, pues yo quería estar segura. Había mucha desconfianza por parte del, de uno para con las autoridades, ¿verdad? Este, y pedí una segunda prueba. Vinieron de México porque yo tengo mi denuncia federal. Vinieron, vinieron de México, hicieron una, no pudieron hacer una segunda prueba porque el fragmento era demasiado pequeño. Y la persona que vino de periciales, ella me dijo, mira, si hacemos la prueba, no le garantizamos que vayamos a obtener la muestra, ni le garantizamos el regresarle a usted algo. ¿Le regresaron? Un fragmento muy pequeño de él. Entonces, este, en cierta forma yo pienso que a partir de ese momento también mi vida dio otro cambio, ¿verdad? Sigue el dolor, pero ya no está la angustia, ya no está la desesperación. Sigue el dolor de la ausencia Porque Pues sé que ya no lo voy a volver a ver Pero por lo menos ya lo encontré Hay una diferencia entre No saber que ocurrió A saber que ocurrió Siente uno Una paz interna Si Yo le decía A mi esposo cuando ya suprimos Le digo mira Yo sé que yo hubiera seguido En la búsqueda Y quizás hubiera muerto Sé que mis hijos hubieran seguido Buscando a su hermano Inclusive mis nietas Que a pesar de que no lo conocieron Lo aman Él era un Un joven muy alegre Muy solidario Como cualquier hijo Como cualquier muchacho De su edad Tenía pues aciertos Y tenía desaciertos ¿Verdad? Este Le gustaba mucho Hacer ejercicio Era Muy deportista Cantaba con un grupo Le gustaba mucho El hip hop Y el Me acuerdo ¿Cómo se llama el otro? El rap Pero Este Si te cambia la vida Es un Es un morir Viviendo Y un vivir Muriendo Es el Dolor Y la angustia Más Indescriptible Que puede Tener un Nosotros estuvimos en las fosas de Morelos Tanto en Tetexingo Como en Jujutla ¿Verdad? Y estuvimos directamente En las áreas En la zona cero Que les dicen Y atrás De la zona cero Pues dando también Entrevistas Y Y Pues tratando de buscar gente Se encontraron Ahí Once personas Que estaban desaparecidas De diferentes estados Dos días antes De que me dieran la noticia Yo estuve En mis oraciones Platicando con Dios Y Y a pesar de que siempre decía Bueno Señor Si él está con vida Mándame una señal Y si está contigo Cuídamelo Y protégemelo Pero hasta ahí Ese día Sí le dije Bueno Señor Si está contigo También quiero saber Y ese también Quiero saber Fue el que me dio la respuesta A los dos días Me hablan por teléfono Para avisar ¿Se supera? ¿Y cómo se supera algo así? No se supera No se supera Porque no hay un día No hay un momento En que uno no piense en ellos Está haciendo Este mecánico En la escuela electrónica Olga Bautista Vivió un viacrucis Al enterarse De la desaparición De su hijo Carlos Quien aún era menor de edad La última vez que lo vio En marzo de 2008 Lo detuvieron en el nuevo amanecer A él y a otros dos muchachos Porque supuestamente traían un carro Que era robado Lo cual pues Yo no sé si será verdad O será mentira Pero no apareció Ni los muchachos Ni el carro ¿Qué corporación los detuvo? La policía de Podaca Por ellos fueron detenidos Y claro que lo negaron Yo fui y los busqué Este Cuando yo me di cuenta Que ellos habían sido detenidos Yo los fui a buscar A la delegación De aquí del nuevo amanecer Me dijeron ahí Que ahí no estaban Que porque Ahí no llevaban A los menores de edad De ahí me dirigí A la delegación De Metroplex Ahí en Metroplex Me dijeron Que no habían llevado a nadie Dijo lo más seguro Que se lo llevaron Para Podaca Ok Me fui hasta Podaca Fui a la comandancia Me dijeron que ahí No habían llevado a nadie Que seguramente Se los habían llevado Para la ministerial Fui a la ministerial Y le pregunté Si estaban ahí Unos jóvenes Menores de edad Me dijeron que no Que ahí no habían llevado A ningunos jóvenes Y que si los habían detenido Los policías de Podaca Que no me movieran de allí Hasta que me los entregaran Entonces me vuelvo a rezar Otra vez A la comandancia De Podaca Y me dicen que no Que ahí no hay nada Entonces ya me regreso Y los empiezo a buscar acá Acá por las calles Así por las granaderas Y no encontré nada Desesperada visitó Distintas delegaciones policiacas Pero fue en vano Pues en ninguna encontró Rastro de su hijo A pesar de contar Con el testimonio De quienes lo vieron detenido Y ya en la tarde Me fui Ya en la tarde noche Me fui al A campo militar Les fui a pedir ayuda A ellos Porque definitivamente En la Podaca No Nada Se negaron completamente Nada Entonces Para esto Cuando ya me retiro De ahí Con Ulises Gama Me voy Y pongo la denuncia Y si me la aceptaron O sea En horas Si me la aceptaron Le dije no Me la van a aceptar Pero si me la aceptaron Me tomaron La declaración De ahí hice Y ya me retiré Entonces Este Ya después Fui y pedí ayuda Allá al campo militar Ellos hicieron O sea La visita A los policías A sus domicilios Pero ya se habían ido Ya habían Uno de ellos Ya había huido O sea Que era él Él ya no estaba En el domicilio Ya se había ido Fue hasta hace dos años Que logró Obtener una denuncia Formal Por la desaparición De Carlos Ya que las instancias No le brindaron La información Que requería En los años posteriores Porque son once años Ya de esto ¿Qué ha ocurrido? Pues Hasta Hasta hace Prácticamente Dos años Pues no teníamos Número de denuncia No teníamos Información Absolutamente De nada Hasta que Me acerqué Al grupo De eslabones Este Y ya tuve Apoyo ¿Sola no consiguió? Sola no conseguí No más bien Solas no conseguimos nada Porque es la mamá Del otro muchacho Y yo No conseguimos Absolutamente nada No ¿Por qué? ¿Qué le decían? ¿Que hay muchas cosas Que hacer? La PGR Que no procedía Nos tomaron La denuncia Y este Y luego después Dijeron que no procedía Que porque No era Federal Y luego Fuimos a secuestros Que cuando supieran Algo Ellos nos llamaban Fuimos a la procuraduría Nunca nos atendieron O sea En ninguna parte Ella Nos narra Lo dura Que ha sido Su búsqueda ¿Tiene más hijos? Dos ¿Cómo les ha Afectado a ellos? ¿Cómo han sido Las cosas? Es muy duro Es muy pesado Está viviendo Todos los días Así Pensando ¿Por qué ¿Por qué se lo llevaron? ¿No les hizo daño? No era No era No era Un Robadicto Era un muchacho Bueno ¿Por qué? Mi hijo El mayor Se enfermó Mi hermano Mi hermano Perdió la vista Mi hijo Pues Pues también Es muy joven Muy joven Y Usa insulina Es un Un vivir Pero un vivir Muerto Está diario Aquí no hay No hay No hay cumpleaños No hay festejos Desde que No está lleno Ya no hay nada Imaginamos que De alguna parte De alguna Alguna persona O de algún lado Hay que sacar fuerza ¿En dónde? ¿De dónde se apoya uno En una cosa así? La esperanza La esperanza De encontrarlo Eso es lo único Que Al menos yo Como madre Me imagino Que como todas Es lo que nos mantiene Con esa fuerza ¿Ha soñado verlo Volver? Siempre me lo imagino Porque En punto A las seis de la tarde Llegaba Se paraba aquí Y luego me decía Madre Ya llegué Madre Y yo estaba Ya en la cocina Y yo estaba Ya llegué Mi hijito No madre Y yo decía Llegó El espíritu Ya todos los días En la tarde Se dice Un punto Él ya estaba aquí O sea Son Recuerdos Muy bonitos Muy bonitos Porque Eso nos mantiene Eso nos Nos mantiene Con vida Le gusta mucho Le gusta Porque hasta que Hasta que no sea otra cosa Mi hijo le gusta mucho La música Le encanta andar En las motos A él le gusta Bastante Las motos Este Pues es Es buen Es buen hijo Es buen hijo Y buen vecino Cualquiera le puede preguntar No es grosero Yo pienso que estaba En el momento equivocado Él nunca se subía A otro carro Que no fuera La comandita De mi esposo Él siempre andaba En la comandita De nosotros Ese día Este Pasaron estos niños Y como era domingo A él le acababan de pagar Entonces Este dijo Bueno Este Le dijo Danos 50 pesos Para la gasolina Dijo Bueno Si les doy los 50 Pero vamos allá El primero Para comprar unos tacos Y ya Este De ahí me voy a ir al cine Y lo Dijo Bueno Pero yo lo esperaba Que fuera Y que regresara Para llevarse La camioneta Pero ya no regresó Ya no regresó O sea No hemos tenido Una oportunidad Como ahorita Pero gracias a Dios O sea Se nos está presentando Y si hay alguien Que sepa Donde está Mi hijo Pues yo se los voy a agradecer Porque son A las que somos mamás Sabemos lo que es Tener Simplemente un hijo enfermo Pero desaparecido Es la agonía Es una agonía A veces se siente uno solo Y como que Esta vez la desgracia Llegó hasta la puerta De la familia Rodríguez Morales Fue en abril de 2011 Cuando Marta Presenció indefensa Como su hijo Leonardo Daniel Era sustraído Con violencia Por una mujer Y hombres armados En eso entra una muchacha Y pide una Una coca Y le dije Oye Este Sale mi esposo A despacharla Entonces Este Le dice Idán Y dice No, no está Dice Y Tiene una coca Y va a agarrar la coca Y dice Este Idán No está Anda trabajando Oiga Idán Y lo le dije Y lo me asomé Porque fue mucha insistencia Le dije ¿Qué quieres oye? Él no está Le dije Anda trabajando Pero ¿Qué quieres? Dijo A Dani Le dije A Dani Le dije No, él no está Le dije Pero ahí está su esposa ¿No quieres hablar con ella? Dijo Sí, ¿por qué no? Entonces le dije Dije Ay no Quién sé quién será esta No, le dije ¿Sabes qué? Es que a lo mejor Ella también iba a salir Déjame Me fijo a ver si está Entonces En lo que yo salgo a la puerta Veo que están Personas armadas afuera Armas muy grandes Y Y Y Y Personas como muy imponentes Y Me asusté mucho Y yo como quiera No sabía qué hacer Me di la vuelta La vuelta Por lo que enseguida vivía mi hijo Y Y yo iba pensando Qué hacer Qué hacer Qué hacer Y cuando Ya no sabía yo qué hacer Yo dije ¿Qué va a pasar? ¿Qué? O sea Se me vinieron mil ideas Yo no quería llegar ya Ahí Pero ya no sabía qué hacer Entonces Llegué Entonces Este Le toco la puerta Y él luego Luego le abre Entonces la puerta Tenía De que no No cerraba Pronto a la hora De que ya le abría Se movía el pasado Entonces Él nomás se fijó Y luego Lo le abrió Entonces Yo quería que no le abriera Entonces Este Ya Le abrió Entonces La muchacha Luego lo venía Aquí atrás de mí Entonces Dijo Aquí está Pero ya Ellos así Como que ya Estaban ahí Y pues Fue una lucha Muy fuerte Este Mucho Fuerte Golpes Pues Muchos gritos Oye Mi marido Que ahí andábamos Y vino Pues le dieron Sus golpes Con las pistolas Entonces Este Pues yo les gritaba Que por qué Por qué te lo vas a llevar Y ellos me decían Por rata Por rata Dije Pero que te robó Que te robó Este Ese carro Tiene reporte de robo Le dije No Ese carro es mío Le digo Yo tengo todos los papeles Yo me subí a la camioneta Y me agarraban del pelo Y me aventaban abajo Y me subí No sé cuántas veces Serían unas cuatro veces Yo creo Y me aventaron Entonces Al último Tira un balazo En uno de los hombres Al aire Y yo me fijo Que está mi hijo Más chico Arriba del De la segunda planta Entonces Le pasa volando El El Balazo Entonces Me asusta Que lo vayan Que le vayan a dar Y Y no sé Si fue un error mío Meterme a quererlos Seguir Agarrar la llave Y seguirlos Entonces Yo quise seguirlos Pero No Nunca Se me ocurrió Que nunca Los iba a alcanzar Nos regresamos A la casa Y Nos hablan Y nos dicen Ya sabemos Que Nos hablaron Ya sabemos Que vienes De la demarcación No hagas nada Nosotros lo sabemos Todo Queremos Diez mil pesos Le dije Diez mil pesos Claro que sí Y lo dice Ahí está No que No que no No que no Es rata ¿Por qué Tienes el dinero Para darme Le dije Acaba de pasar Semana Santa Todo mundo Se va De vacaciones Nosotros nos quedamos A trabajar Nosotros trabajamos Le dije Además Diez mil pesos Le dije Pues Claro que Si no No estuviera Te los consigo Y te los doy Desde ese día De abril Su familia Está incompleta Pero Marta Está segura Que su hijo Sigue vivo Y con fe Espera su regreso Y pasó un tiempo Luego yo una vez Lo vi Este Y cuando yo lo vi Este Yo lo Lo iba a seguir Pero La persona Que lo llevaba Se regresó A que A que nosotros Se pasó Adelante de nosotros Y nosotros Lo íbamos viendo Entonces ¿Cómo lo vio Esa vez? Estaba bien Físicamente Estaba bien Este Y pues Yo espero En Dios Que todavía Siga bien Pero nunca Nunca se comunicó Con usted No Entonces Les agradezco Mucho ahora Que me dan Esta oportunidad Porque estuve Mucho tiempo Tocando puertas Para que mi hijo Supiera Que nunca Lo he dejado Y que nunca Lo voy a dejar Mientras yo sepa Que él está vivo Y todavía Si llega a faltar Mi hijo Lo voy a seguir Buscando Y esperando Siempre Porque él sabe Entonces Yo digo ¿Por qué mi hijo Si ha tenido La oportunidad De regresar? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? Si él sabe Que nosotros Estamos dispuestos Se lo dije siempre O sea Somos uno solo Somos uno solo En toda la familia Somos como si fuéramos Uno solo Entonces Es una situación Que la teníamos Que afrontar Entre todos ¿Verdad? Entonces Si él sabe Que nos falta Él No tenemos vida No tenemos vida Estamos Estamos Nada más Sobreviviendo Sobreviviendo Pero lo estamos Esperando A veces Se siente uno Solo Y Y como que Tus gritos Los echas Para adentro Pero son gritos Así como que Ensordecedores Pero como que Ahogados Es raro Ya la vida No es igual ¿Verdad? Después de No No es igual Pero No es igual Porque él no está Pero Este Nosotros esperamos Que esta situación Cambie Y Y tenemos Mucha esperanza Y mucha fe En que la situación Va a cambiar Y que muchos De los que Tengan oportunidad Este Las personas Que los tengan Se toquen El corazón Y los Y los regresen A su familia Este Mi hijo Mi hijo Era un Un hijo Muy cariños Amoroso Alto Este Fuerte Él era Electricista En esa temporada Era electricista Llegaba de su trabajo Y me cargaba En brazos Y me daba vueltas Es lo que me Lo que me emociona Mucho de él Que me Que me cargaba Él tenía Su papá Que era muy Muy amargadito Para los bailes Y toda mi Toda mi juventud Este O sea Hasta que mi hijo Creció Yo tuve mi bailador Me sentía Me sentía orgullosa De que tenía Mi bailador Sote Junto a mí Lo que parecía ser Un día normal Se convirtió En el peor En la vida De dos padres Quienes vieron Como un auto Se llevó a su hija Asalia Magdiel Alfaro Una joven estudiante Que en aquel febrero De dos mil diez Tenía apenas Diecisiete años De edad Ella ese día Estaba en la casa No iba a salir Entonces ahí Le recibió una llamada Para que Para que saliera Hacia afuera Ella estando afuera Pasó un carro Y este Y se la llevó Pues ella Se asomó Pero no pudo ver No pudo saber Qué carro era Porque ella no No está bien de la vista Su hija tenía Diecisiete años Cuando ocurrieron las cosas Sí Había alguna situación Que le hubiera platicado Ella en ese entonces Alguna persona Que estuviera Fastidiando Molestando O cerca Pues no Porque este Ella no comentó Nada de eso Y ese día Le había dicho Que no iba a salir ¿Qué pasó ese día? ¿Ustedes se dan cuenta Que ella simplemente sale Y regresa? ¿Qué ocurrió? Yo trabajaba En ese tiempo de noche Entonces me Ya como a las Once y media Doce Me marcaron Para decirme Que todavía no llegaba ¿Fueron ustedes entonces Ante la autoridad? Platíquenos un poco de eso ¿Qué hicieron? ¿Y qué pasó? Sí Se puso la denuncia En Apodaca Se puso la denuncia Y pues dijeron Que iban a Iban a investigar Y este Inclusive El celular De ella Ese número Ya no lo tenía Ella Lo tenía otra persona No Hasta la fecha No se ha sabido nada Inclusive Las demás chicas Este No se ha sabido nada Ninguna ha aparecido ¿Qué chicas? ¿Cuántas son? ¿Cómo están? De aquí De aquí fueron Como Como tres más Bueno De aquí de Apodaca ¿De lo mismo tiempo? En el mismo tiempo Este Entonces Pero no ha aparecido Ninguna No ha aparecido Ninguna Entonces Nosotros seguimos Tocando puertas Viendo a ver Donde A ver Si se sabe algo Aunque la vida Ya no es la misma La esperanza No muere Los padres De Azalea Están seguros De que un día La van a encontrar Y que van a recuperar El tiempo perdido ¿Cómo se vive con esto? Pues Pues sí Yo tuve que dejar Mi trabajo ¿Verdad? Porque Pues no puedo Ir a las juntas O ir a A la Ciudad de México A la Procuraduría Y todo eso Entonces Pues tenía yo Que dejar mi trabajo Ahorita ya Ya no estoy ahí En la casa Y en lo que se ofrece ¿Verdad? Si fuera mañana Pasado Y reciben ustedes La buena noticia De que la encontraron Que está con vida ¿Y ¿Cómo ¿Cómo sentiría? ¿Qué pasaría Con todo esto? ¿Qué le diría? No pues Yo pienso que Ahí ya no hay No hay preguntas Y no hay nada ¿Verdad? Ni buscar tampoco Culpables Simplemente Este Regresar a la normalidad Recuperar el tiempo Recuperar el tiempo perdido Seguramente Hay quien los ha escuchado Sí Y quien no los ha escuchado Como debe ser Pues Si nos escuchan Este Pero pues eso está A cuenta gotas No No este Pues ellos andan Investigando Pero no No este O sea No se ha sabido Nada todavía Pero si Si nos escuchan La Procuraduría De Nuevo León Ahora la Fiscalía Les ha ayudado Sí La Fiscalía En la PGR Todas partes Sí pues Este Yo pienso que Que se debe Concientizar a las personas De que De que esto está pasando ¿Verdad? De que Se tiene que tener Mucho cuidado Con las hijas Sobre todo Con las amistades Que tienen Estar al pendiente Estar al pendiente De todo Sí Estar al pendiente Porque uno las conoce Adentro Pero ya de la puerta Por fuera ya no las conoce Entonces muchas veces No saben lo que es lo que hacen ¿Verdad? Nomás esperamos Que las autoridades Este Pues Trabajen realmente Que hagan su trabajo Ese día Este Él se salía Como de costumbre Siempre andaba Se juntaba aquí En la colonia Aquí vive mi mamá Vivía mi mamá Y este Él se juntaba aquí En la colonia Y con Carlos Con Ángel Pero ese día Traían ese carro Y este Que iban a darse la vuelta Pero Ese día Yo me dormí temprano Porque como yo Trabajaba Turno de día Entonces Este Él nomás me gritó Este Al rato vengo mamá Se salió Y este Se fue en el carro Yo nomás lo que le grité Que no llegara tarde Como siempre le decía Este Esa vez Este En la noche Yo no me di cuenta Que no llegó Este Sino que en la mañana Cuando yo Acostumbreba a levantarme Para meterme a bañar Y checaba el cuarto de ellos Este De mis De mis hijos también Este No estaba eso Yo me fui a trabajar Pero no me fui a gusto Para eso Entonces Este La Señora ya me dijo Le dijo Nos topábamos Porque trabajábamos Donde mismo Y al tomar el transporte Fue cuando me dijo Pero al llegar al trabajo Yo no me sentía a gusto De rato Fue cuando Una de mis hermanas Me marcó Que los muchachos No aparecían Y ya Yo pedí la salida En el trabajo Este Llegué Y me decían Que no Que no sabía nada De ellos Ya para esto Era el día 10 Entonces Este Ya este Vine aquí Con la señora Nos anduvimos moviendo Y todo Pero A ella si le tomaron La denuncia Nosotros fuimos a Podaca Y en Podaca A la otra señora Y a mí no ¿Qué ha pasado O sea No quería No quiere hablar Nada Ni les toco Yo todavía A la fecha El tema A veces Si Este Muy poco Lo que hablamos De mi hijo Pero Miedo a moverles Su dolor De ellos Este Porque pues Uno De madre Pues Siempre está Este Pensando en él Y todo ¿Ha pensado María Que va a ser El día que lo vea Volver Volverme loca Yo creo Porque Lo he soñado Mucho Lo he soñado Cuando era niño Ya grande Porque Él era más alto Que yo Yo chaparrita Y él me decía Que yo era Que esto ya recargaba En mí Y este Y no sé Yo creo que Me voy a volverlo A ver A abrazarlo Y que mis hijos Lo vean Y ahora mis nietos Que también Lo vean Lo conozcan Quisiera Que nos hablara Un poco De cómo Podemos todos Ayudar Si es que Alguien sabe Algo De su hijo Pues yo Yo quisiera Que si alguien sabe De él Que nos lo hagan saber Este Yo digo Que bueno O malo Este Como madre Pues está uno Siempre al día Pensando en él Y Quien quiera Que sepa de él O sea Que nos lo haga saber Que nos apoye Porque pues a lo mejor Ahorita nos tocó A nosotros Pasar por esta situación Quien sabe El día de mañana Quien Igual Si uno está Para apoyar Pues igual Puede A pesar de que Cada uno De estos testimonios Son reales Son verdaderas Tragedias En vida Las que enfrentan Estas familias Hay mucho todavía Por hacer En el tema De los desaparecidos Al regresar Le hablaremos De las cifras Y de cómo Definen Las autoridades El fenómeno De los desaparecidos Volvemos De las cifras